Ese burrito es mío, esa pedra, ¿verdad? ¿Otro más? ¡No toques, llévate, te caes! Está viviendo, espérame ahí. Iba a ser mi hijo de adentro del taller, pero no pudo ser mi hijo, ¿no? Yo lo que tú quieres es que yo te haga ahí, amigo. ¡Ya, no va a ver esta mujer, ya! Llamando a vos. Llamando a vos, hombre, no te respetas, tío. ¿Y aquella cebo? ¿Y aquella cebo? ¿Y quién es el mejor de la casa? No, ya no está aquí. ¿Dónde se ha dado eso? No, tu hijo. Estaba ahí. ¿Vale por aquí? ¿No se ha discutido? ¡Ella! ¿Por aquí, bebé? ¡Cantado, tío! En esta vivienda tan cerca, y que se está haciendo un incendio, estaba durmiendo, algo. ¿Qué sintieron ustedes? Mucho miedo y temor, porque, imagínese, cerca de uno. ¿Qué oliva? Y eso da pena, también, sabes que, gran familia, tres familias sin casa, hay niñas que van a la escuela, todo eso, se quedan sin informes, sin nada. No es fácil. ¿Cómo es que ahora pasó este incendio? A las tres de la mañana inicio del incendio. ¿Pudieron sacar las personas? La persona, sí, gracias a Dios, pero no se conservan nada. No se conservan todo eso. ¿Las autoridades han pasado por aquí? Ya está bueno. No. No ha venido ningún político, ninguna autoridad, para decirse para la ayuda, a sus familias, están sin nada. esas familias, ¿dónde están ahora mismo? Por ahí, desbastadas, deben de estar tristes, porque no pasa. ¿Qué nombre es? Ana Julia Guzmán. Son tres casas. Son tres casas. Son tres casas. Son tres casas, no sé. Esa es, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Esa es un juego. improvisado. Puede que mi vida... Pueden así. Pueden así, Pueden así. Pueden así, porque es muy triste. Porque se vuelve a la casa de los vecinos míos, la amiga mía. ¿Y qué han dicho? ¿Cómo se produjo ese incendio? Yo no sé, fue en una venezaría allá. ¿Las autoridades han pasado por aquí? ¿Después qué ocurrió esto? Yo he visto la policía y los bomberos. ¿Y cuántos de los bomberos llegaron a tiempo? Sí. ¿Cuántas familias vemos por lo que resultaron afectadas? ¿Tres? ¿Son tres? ¿Tres? Cuatro. Cuatro con la de atrás. ¿Cómo se va a meterse el correcto? Elegido. ¿Y sus nombres? No sé, señor. Naturalmente aquí, ¿qué es lo que van a ayudar? Porque aquí nadie ayuda a nadie porque aquí lo que hay es una balsa de salteadores aquí en este pueblo de aquí de Santiago. ¿Qué es lo que van a ayudar? Esa gente pudiera venir y haber sido rato a ver, pero aquí no hay nadie. Aquí lo que hay, ¿sabes qué? Para los ricos robarles los cuartos. Los políticos eso es todo lo que hay aquí. ¿Usted entiende que las autoridades debieron de haber venido ya en auxilio? Pero hace desgracia. ¿Usted había y se ha venido nadie? Ninguno. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que ver con eso. Yo lo que quiero es coger y nada más. Y que el otro se lo lleve el diablo. ¿A usted le contaron, mi amor, más o menos cómo se le ocurrió este hecho? No, yo no vivo por aquí. ¿Y qué ha usted escuchado? ¿Qué ha escuchado? ¿Cómo se produjo este proyecto? No sé decirle tampoco. ¿Y el nombre suyo? Yo, yo me llamo. Yo, yo trabajo aquí. Yo trabajo. Gracias.